hola qué tal amigos bienvenido a un nuevo vídeo para mi canal de youtube en esta ocasión estamos aquí con el sorteo de la skin vamos a por fin regalar la skin que tenemos planeado para este mes este disculpe que me he tardado mucho en montar este vídeo no le voy a mentir estoy un poco me estoy un poco adicto con el juego a este Amon Us creo que así es que se llama se pronuncia no sé cómo se pronuncia que de verdad que está siendo muy popular lo recomiendo muchísimo ahora vamos a acabar con los que tengo un listado para el sorteo aquí están con todos estos lo voy a pasar muy lentamente para que vean está son todos estos los nombres pueden verlos pausarlos si quieren ahí para que vean que su nombre está y lo que va a hacer es copiarlo a todos más abajo aquí vamos a copiar y ahora vamos a ir a Google y vamos a poner selector de nombres al azar selector de nombres al azar vamos a ver y vamos con este vamos a pegar todos los nombres ahí ven que no falta ninguno velo para empezar el vídeo todos vamos a darle a elegir nombre al azar vamos a esperar que cargue y nos vamos para abajo y ahí tenemos el resultado y ganador Brendugo Brendugo bueno felicidades amigos creo que a Brendugo lo tengo creo que si lo conozco eres el ganador amigo vamos a proceder yo creo que tengo aquí en el juego que no me equivoco vamos a entrar el juego un momentico para que cargue el juego así que es de españa que quiere la de alucard la skin de alucard vamos a ver a ver si lo tengo aquí prendugo creo que lo tengo me parece que lo tenía agregado no estamos buscando acá vamos yo creo que usted tenía dónde estás aquí está de españa este es el ganador le va a escribir porque no sé si quiere cambiar de skin te da la sección te voy a poner felicitaciones amigo eres el ganador de la skin de este mes vamos a ponerle mi canal kurama 33 y bueno amigos eso sería todo este en el próximo vídeo cuando le dé esto en el skin montaré el vídeo de cuando se la mando y lo dejo con este gameplay vamos allá vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver me nos mira me me ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Montra Kill! ¡Suscríbete al canal! ¡Request back! ¡Launch attack! ¡Launch attack! ¡C'mon Black! ¡Launch attack! ¡Launch attack! ¡Launch attack! ¡Launch attack! ¡Launch attack! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!